Música Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no tiene, porque no quiere Dios. Y aunque inútilmente, envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Y aunque inútilmente, envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Llorando mi guitarra, porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo, si no me escucho. Y dime que aún no quiero, que aún espero que vuelva. Llorando mi guitarra, que si no viene mi amor, no tiene con su duelo. Que solitaria, sin su cariño, me muero. Mi guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto. Tú que recibes en tu madero, mi llanto. Llorando mi guitarra, conmigo, si no la quieras volver. Llorando mi guitarra, conmigo, si no la quieras volver. Solo me llamaste. Sube llamarte. Con mi alma destrozada, conquered, tu pelo viene, porque lo quiere Dios. Y aunque inútilmente, envío mis palabras, Palabra, llorando mi guitarra, se deja oír su voz, y al ver que inútilmente, envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de moda, grita su nombre de nuevo y no me escucho. Y dile que aún la quiero, que aún te espero, que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo. Es bonita y sin su cariño, me muero mi guitarra. Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si yo no viera volver.